Luego de partirle su madre a toda la mafia rusa, en esta película John Wick mejor conocido como el Dr. William Foster, por fin logra tener una familia conformada por su esposa y tres hijos. Y aunque la historia comienza bien, toma un giro oscuro cuando de camino a un viaje familiar en vacaciones, todos los integrantes de la familia mueren en un accidente de auto. Bueno, todos excepto a William. ¿Qué suerte tiene para quedarse solo este güey? Pero él no estaba dispuesto a aceptar esto, y decidido a resucitar a su familia, convenció a su colega de laboratorio para que le traiga el equipo necesario para extraer los recuerdos de sus mentes y así poder clonarlos pero que mantengan sus vivencias. Y si es que algo no podría salir peor, es que aparte de tener que soportar el dolor de haberlos perdido, tendrá que dejar ir a uno, ya que solamente tienen tres cápsulas de clonación, pero recordemos que son su esposa y tres hijos, por lo que mínimo ocupaba cuatro. William elige a Zoe, su hija más pequeña, y borra su memoria de los mapas neuronales de las otras tres, para que ellos no la recuerden al despertar. Obviamente todo esto debe ser hecho en secreto, ya que el equipo que utilizan para la clonación pertenece a la empresa donde trabajan, y si descubren que les robaron o lo sacaron sin permiso y llegan a alertar a la policía, pues a él se le caería toda la jugada, ya que se darían cuenta que no reportó la muerte de ellos. Luego de iniciar el ciclo de 17 días que ocupan los clones para madurar, William sabe que solo dispone de ese tiempo para resolver el problema de cómo integrar los mapas neuronales, es decir, los recuerdos, en los cuerpos clonados, o de lo contrario, estos empezarían a deteriorarse envejeciendo a un ritmo anormalmente rápido. Integrar la mente en un clon biológico era la fase 2 del proyecto de investigación en la empresa en la que ellos trabajan, sin embargo en la fase 1 habían tenido problemas, ya que la mente al momento de pasarla a un androide, que pues son prácticamente fierros, no la recibían bien. Esto porque la mente espera un cuerpo biológico que respire y tenga latidos, y no tanto una lata en donde solo se almacenen. Con esto, Foster sabe que su plan funcionará por el tipo de cuerpos que está utilizando, y pasa los siguientes 17 días eliminando pruebas de la existencia de Zoe de su casa, aparte de crear historias de enfermedad para explicar la ausencia de su familia en el trabajo, la escuela y sus contactos de redes sociales. Pero el día más esperado ha llegado, y una vez que despiertan todo parece haber regresado a la normalidad. William recuperó a su familia y ellos no saben nada de lo que ha pasado, pero su jefe de la chamba llamado Jones ya sospecha que hay algo raro por los días que no se presentó a trabajar, y también nos damos cuenta que William la cagó, porque no previnió que los cuerpos que fabricó en las máquinas de la empresa, tenían un chip rastreador que se coloca automáticamente al usar la cápsula. Y un día, una de sus hijas llamada Sophie, tiene una pesadilla sobre el accidente, y buscando que lo olvide, Foster le borra ese recuerdo, pero es descubierto por su esposa en medio del procedimiento. Aquí es donde no le queda de otra más que confesarle a su esposa la verdad, que ellos murieron y que él los revivió. También se descubre evidencia de la existencia de Zoe, y tiene que admitir que no la pudo salvar y que les borró los recuerdos de ella. Ya para terminar, Jones se enfrenta a Foster y le revela que está al tanto de lo que ha hecho. Aquí también le dice que la investigación en realidad no tiene fines médicos, sino que está siendo financiada por el gobierno de los Estados Unidos para proporcionar un arma militar, y que la familia de los Foster solo son cabos sueltos que deben eliminarse. William carga su propia mente al sujeto 345, quien logra matar a los secuaces y hiere mortalmente a Jones. Pero en vez de tomar venganza, los dos Foster hacen un trato con Jones, de que este puede vivir en un cuerpo clonado y hacerse rico trabajando con el Foster androide, vendiendo transferencias de clones a personas adineradas que buscan una segunda vida. Mientras que Foster de carne y hueso puede retirarse en paz con su familia, incluida la recién clonada Zoe. Y aquí termina esta historia, espero que te haya gustado, nos vemos en el siguiente video, chao.